Un bebé usa alrededor de 9.000 pañales en un periodo de 3 años. Un alto costo económico para los padres que puede disminuir gracias a los pañales ecológicos. Pañales de tela que usan broche que se pueden ir adaptando al crecimiento del bebé. Macarena, su creadora, ideó este producto hace 5 años cuando fue madre de gemelos. Fue mucha prueba y error. Me costó mucho lograr la fórmula del éxito con ello. Y en un minuto dijimos ya, hagamos algo, mostrémosle este producto a las demás mamás, que todos puedan conocer los beneficios, los beneficios en cuanto al ahorro, los beneficios en cuanto al cuidado de la piel de los bebés y sobre todo el medioambiental. O sea, dejamos de botar más de 6.000 pañales en la basura. En Concepción, Carolina, bióloga marina creó este detergente, FreeMed, una fórmula innovadora derivada de sustancias naturales orgánicas e inorgánicas que en conjunto son altamente efectivas en la eliminación de metales pesados. Nosotros tenemos, por un lado, productos de cuidado personal que son jabón líquido y toallitas húmedas. Y por otro lado, cierto, tenemos productos de limpieza que son detergente de ropa, lavalosa y limpiador de superficie que próximamente lo vamos a lanzar. Todos son muy naturales. Estas ideas, como tantas otras, fueron parte del encuentro Empresaria Chilena Motor de la Economía, que reunió a decenas de emprendedoras de todo Chile. La combinación entre mujer e innovación es muy virtuosa. Hemos tenido ejemplos muy exitosos. Y no nos podemos perder ni un solo segundo del tremendo impacto positivo que tiene la participación de mujeres emprendiendo, innovando. El encuentro se da justo cuando se dieron a conocer los resultados de la última encuesta CACEN, que reflejó que aún existen marcadas diferencias de género. A pesar de que las mujeres son mayoría en Chile y que aumentó su participación en el mundo del trabajo, la brecha económica con los hombres se mantiene. Hay una subvaloración del trabajo de las mujeres, que hay una valoración totalmente distinta de los trabajos que desempeñan los hombres y las mujeres, que hay un mercado laboral también tremendamente segregado, hay trabajos que son de hombres, hay trabajos que son de mujeres, y eso es lo que queremos cambiar. El llamado es hacer un cambio cultural, porque a pesar de que existe mayor participación laboral de las mujeres en nuestro país y que existe una ley de igualdad salarial, la brecha de sueldos entre hombres y mujeres aún se mantiene.